¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estará aquí? Yo por aquí me voy a quedar. ¡Eso es! Oiga, usted se estará preguntando cómo me siento después de que se me negara el asilo. Y yo digo, al cabo que ni quería, Nicolás. Feliz, feliz de estar en mi domicilio. Al cabo que ni quería, qué buena. Mira, Flores, oiga, mira, Flores es mejor que vivir en San Isidro. La cama que me dieron, además, en la Embajada Uruguaya, era muy pequeña. Es más, me dieron una cama que la primera noche la convertí en hamaca. Oiga, todo muy pequeño y austero. No se me daban mis ocho comidas diarias como estoy acostumbrado. Además, oiga, demasiada carne produce colesterol. Y para ser sincero, la carne argentina es la mejor. Así como el tango que es argentino y no uruguayo. De manera que no es la gran cosa el que no me hayan dado el asilo de un país pequeño, minúsculo, del continente. Ellos se lo pierden, ¿no? Ellos se lo pierden. En cambio, mi Perú es otra cosa. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras. Quiero más a mi patria. No hay como su lomo saltado, Nicolás, su arroz con pollo, su caucau, su frijol seco, ceviche de cabrilla, delecuado. Oiga, pero lo va a citar José Domingo Pérez para una audiencia con el juez Richard Concepción Carguancho. Lo que diga. Yo estaré dispuesto a ir a las citaciones fiscales que él diga. Oiga, de manera que, orgulloso de permanecer en mi país, que la justicia determine, estaré dispuesto a colaborar con ella. Miren, no es por ser malagradecido, pero cuando me dijeron, me dieron el asilo colombiano, disfruté mucho, en un país alegre, con mucha gente maravillosa. Su rica cumbia colombiana, recuerdo su plato representativo, la bandeja paisa. Delicioso. O cuando estuve en París, la ciudad de La Luz, hermosa ciudad de tradicional arquitectura francesa, con su caviar francés y su ratatouille fresco y para bajar, su periñón de Mochandó, cosecha 1977. Esos eran asilos. Así que no me perdió la gran cosa, Nicolás. ¡Que se dure! Al único que voy a extrañar es al cocinero que se hizo mi amigo y que de vez en cuando me guardaba calentado del día anterior. Oiga, Nicolás, no existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule con algún hecho delictivo, y mucho menos con la empresa Odebrecht. Así que todo lo que se dice de mí son rumores, son rumores que jamás tendrán comprobación por ser totalmente falsas. Y si es así, demuéstrenlo, pues imbéciles, demuéstrenlo. Demuéstrenlo, pues imbéciles. Encuentren algo, algo, y si lo encuentran, muéstrenlo, muéstrenlo, pues imbéciles, parezco Melcocha. ¡No vayan! ¡Imíciles! ¡Ya! Oiga, con lo que estoy un poco molesto es con Mauricio y Jorge. Yo les dije, vayan a Uruguay a hablar con Tabaré Vázquez, y se equivocaron y hablaron con Oscar Washington Tabárez, el entrenador de la selección. ¡Ay, Jorge, Mauricio, Mauricio! Bueno, Nicolás, por favor, le pido a tu productor o a ti que ellos estén invitando a personajes con el alma oscura, como Popio Oliveira, que están llenos de odio y venganza. Invite usted a políticos nuevos y jóvenes como Yudide Lamato, Meche Cabanías, por favor. Muy bien, así será. Seguiremos su consejo. Y para que vean que no soy malagradecido con los uruguayos, le digo al embajador Barros que se pueden quedar con mi plato preferido, que me olvidé de traerlo, y lo pueden usar como antena parabólica, digo yo. ¡Permiso! ¡Perú es el mejor país para el asilo! ¡Que viva mi país! ¡Permiso! ¿Dónde está la embajada de Costa Rica, este Nicolás? ¿Por qué no te callas? Miguel Moreno, el inimitable, alegrándonos todos los días. Terminamos por el día de hoy, yo los dejo con el señor Manuel Rosas.